Estamos y estamos en Córdoba, Veracruz, con un proyecto armadito súper nuevo. Me encuentro con el maestro Armando Sitzihuacotlame. ¿Cómo te encuentras Armando? Me encuentro muy contento y bienvenido a Córdoba. Quiero comentar para todo el público que hoy hacemos un proyecto donde vamos a apoyar el talento. Muchísimas gracias ya con una experiencia, una gran trayectoria. Unas, talento obviamente conmigo y hagamos esto. Claro que sí, me va a dar muchísimo gusto porque les vamos a presentar a Eri. Preséntate por favor para el público bonito que nos sigue. Muy buenas tardes, antes que nada agradecerles a ustedes el espacio que me han brindado en esta tarde. Y pues bueno, comentarles a todos, este es un proyecto muy bonito en el cual me estoy iniciando. Quiero expresarlo también como cantautor. Y pues bueno, la finalidad de este proyecto es lograr expresar mis sentimientos, lograr llegar a todos y cada una de las personas que puedan llegarse a interesar a través de la música, lo que a mí más me gusta. Armando, dijo algo bonito, oye, implementar mis sentimientos, ponerle sentimiento a mi trabajo. ¿Qué opinas? Algo muy padre, ¿no? Yo creo que el arte que escogiste, que es cantar. Quiero comentar que antes de cámara nos estaba comentando, que lo hace con muchísimo gusto, ¿no? ¿Te gusta lo que hace? Una pasión, una pasión. Yo creo que lo más importante dentro del arte tiene que haber amor. Ese es un mensaje muy bonito porque cuando le pones corazón, todo resulta sin un éxito, ¿a poco no? Y sobre todo que compones, ¿verdad? O sea, porque... Así es, así es, este, bueno, como les comentaba, tengo algunas canciones ya escritas por algún servidor. En unas estamos trabajando, pues con mucho amor en cada una de estas letras que he compuesto. Estamos por patentar las penas, pues, por supuesto que, como les expresaba en un principio, estamos iniciando. Pero, pues, aquí estamos, con mucho gusto, trabajando. Armando, pero lo vemos súper completo. Tiene un logo, me vas a explicar cuáles son las partes de tu logo. Claro. Tiene redes sociales, oye, Twitter, Facebook, todo lo que se necesita para que la gente lo pueda seguir. Ya me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, en dónde te has presentado, cuál es tu género, ¿verdad? Bueno, pues, bueno, mira, presentaciones como tal, estamos en el inicio. Bueno, hoy, por ejemplo, es un día en el que pasé mi presentación, en el que he recortuado. Y, bueno, pues, en cuanto al logo, pues, nació precisamente por la intención de querer llevar hacia los demás. ¿Quién soy? Una guitarra, porque siento que es la que me representa, donde yo quiera que voy, con mi guitarra. Lleva mi nombre en combinación de un nombre de un autor literario, en este caso es William Blake, a mí me gusta mucho leer. Entonces, bueno, un poema que me ha encantado de él, me dejó cautivado y quise que formara parte de él, porque de allí también partieron ciertas letras de mis canciones. Oye, Armando, ¿qué opinas? ¿Encaja o no en este proyecto cultural? Yo muy contento, quiero comentar que cuando estuvimos por ahí en Junta Contigo, me pasó ya el proyecto. Nosotros ya tenemos por ahí el tiempo apoyando el talento, porque realmente quiero comentar que no hay mucho apoyo, yo aquí no lo siento. Entonces, yo me acerco a ti y dicen, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo ya había visto el trabajo, y le digo, bueno, empezamos. Vamos a darle, vamos a darle, pero la intención en este momento y lo que va a ser el cambio de lo que nosotros tú y yo hemos venido haciendo es que no nada más vamos a tener el apoyo y el espacio dentro de nuestro, hasta donde nuestro bracito da. En este momento nosotros estamos iniciando contigo, te vamos a dar la patadita y la buena suerte, por supuesto, Eric, porque queremos pedir espacios. Queremos que tengan ellos la oportunidad de proyectarse fuera de, ¿sí? Sabemos que todo cuesta y sabemos que todo el que trabaja y lo que se desempeña merece un pago. Entonces, ya me va a gustar muchísimo que tengas mucho, mucho, mucho éxito, de verdad, de verdad. Yo lo espero y trabajando en conjunto con ti. Muy contentos. Quiero también preguntarte, oye, para la gente que tiene un talento, porque lo vamos a estar proyectando, ¿qué le dices y que no se atreve? Bueno, yo a la gente que tiene un talento y que realmente siente dentro de su corazón la necesidad de expresarse, pues que se lance. Y aunque se lance, que vaya en busca realmente de su verdadera felicidad, porque a veces suele pasar que nos encajonamos en algo que por necesidad, pues tenemos que realizar, pero más sin embargo a veces nuestro interior nos está implicando, nos está llamando, nos está diciendo. Yo creo que lo más importante es aprenderse a escuchar a sí mismo, para que pues de esta manera, con determinación decidamos hacia dónde queremos ir y con decisión ir tras el camino. Muy bien, muy bien. Es que fíjate, hermano, que les cuesta mucho trabajo desarrollarse en el aspecto artístico, porque tienen que cumplir ciertas obligaciones. Tienen que trabajar, tienen que estudiar, y bueno, ¿cómo lo pondrías tú? ¿Cómo lo trabajas? Pues yo creo que organizándome, porque pues sí, yo también trabajo, yo tengo, vaya, mi trabajo, pero dentro de ello voy siguiendo mi propia estrella. Y yo creo que eso es algo muy fundamental para lograr ser feliz. Para ser feliz, para ser feliz. ¿Por qué? Porque, bueno, dice un dicho por ahí, ayúdate, yo te ayudaré, ¿no? Pero lo más importante es nosotros mismos, autoayudarnos, coordinarnos, saber coordinarnos, equilibrarnos, para que de esta manera la balanza no se vaya ni más ni menos de un lado, y pues al rato nos demos el golpe y cuando veamos se nos pasaron los aguas y no hemos hecho realmente nada. Oye, me encanta haber platicado por ti, me encanta que nos hayas dado la oportunidad de conocer un poquito más de tu esencia. Vamos a estar fascinados con que tú nos compartas tu material. ¿Nos puedes cantar tantito? Porque además Armando me platicó, detrás de cámaras, me platicó que existe una canción para todo, va. Así es. ¿Quieres hablar de ello o todavía no? ¿Tú sabes? Bueno, solamente como una introducción, ¿no? Sí, para que se haga. Hicimos una, estamos trabajando en un proyecto por ahí, para enriquecer un poquito el nombre de esta tierra hermosa que me vio nascar, decir, encontrar y no hacer algo realmente que sobresalga, ¿no? Bueno, entonces pues yo me di a la tarea de escribir una canción para Córdoba que más adelante les estaremos compartiendo, claro que sí, a ustedes y a todo nuestro público. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Daniel, cantautor de la bella ciudad de Córdoba, Veracruz. Y bueno, puedes buscarme en las redes sociales, en Facebook como Eric Play, en Instagram como Eric Play Oficial, puntito, en minúsculas, y en Twitter como arrobaericplay. Y bueno, agradezco el apoyo al Talento Veracruz, un proyecto que pues bueno, está iniciando y pues estamos trabajando coordinados de la mano. Gracias.